A la lea, a la lea, a la lea, a la lea, a la 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 Tocando la puerta estaba un carbonero en acción A ver si alguien le compraba un saquito de carbón Un lorito que escuchaba aquella proposición Sin la menor intención le dijo traiga un saquito Carbonero, traiga un saquito A ver si alguien le compraba un saquito de carbón Carbonero, traiga un saquito Un lorito, un lorito que escuchaba aquella proposición Carbonero, traiga un saquito Sin la menor, sin la menor intención le dijo traiga un saquito Carbonero, traiga un saquito Así mando te dice el kibirico cuando canta su canción Carbonero, traiga un saquito ¡Bienvenida! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bienvenida linda melodía! ¿A quién te comas un queque si lo tienes? Soy viejo carbo, carbonero Carbonero traigo un saco Imagina, imagina, imagina la rumba La rumba del carbonero Carbonero traigo un sacito Agirla, agirla, agirla Carbonero, agirla, agirla La rumba del carbonero Carbonero traigo un sacito ¡Agozado!